Vamos precisamente con Pepe Aguilar y el concierto de mi querido amigo Karin León. Oye, es que también está cañón, porque mira, Pepe Aguilar es muy amigo de Karin y fue a su cumpleaños. Y cuando le preguntaron a quién prefieres, a Karin León o a Cris Enodal, ¿qué dijo él? Karin León. Y el otro su yerno. ¿Y estás de acuerdo que sí? No, no, no fue un poco de rodilla innecesaria. Es lo que te digo, ¿estás de acuerdo que hay veces que mejor te quedas callado? Dices, no, que tratas de conciliar, que tratas de no meterte ni tú en problemas ni a tu familia, y más porque sabes que tu hija está en un matrimonio que fue muy polémico. Creo que hay que tratar de ser a veces muy prudentes con lo que se dice, con lo que se hace. Y él como una figura pública tan importante, porque Pepe Aguilar es una estrella, que es una figura muy importante dentro de la música y del medio, creo que es cuando debería tener más cuidado en decir ese tipo de cosas. Quizá en ese momento cuando le preguntan, sabiendo que iba a generar toda la polémica, porque todos los medios estamos viendo, estamos pendientes de lo que dice y de lo que hace, pues hubiera dicho, los dos, ¿no? Me gustan los dos, los dos son talentosos. Ahora, también hay que decir, Cristian Enodal es un chavo de 23 años, que es mega talentoso. O sea, no le pide tampoco nada a Karin León, que le faltan muchísimos años de carrera a Cristian Enodal, que lo poco que ha hecho, lo mucho que ha hecho a sus 23 años, la verdad es que es de aplaudirse, ¿no? O sea, que es cuestión de gustos. A lo mejor le gusta más Karin León, a mí me gusta más Cristian Enodal, habrá mucha gente que le gusta más Cristian Enodal, pero creo que hay veces que debes de ser prudente, sabiendo lo que va a generar. Lleva años en esta carrera, lleva años en este medio, y sabe que cualquier cosa que puede comentar o que puede decir, va a causar polémica. Sí, 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 sí. Y así lo hizo, así se causó al decir que prefiere a Karin León, y entonces todos empezaron con las notas de, no quiere a su yerno, lo odia, prefiere a Karin, o sea, era obvio que iba a pasar eso, no es nuevo, me extraña, que no sepa todo lo que va a generar. ¿Tú crees que no sabe? No, claro que sabe, Gus, o sea, lleva años en esto. O sea, lleva 50 años en esto, Pepe. Sabía que iba a causar polémica, y me extraña, porque él que siempre ha sido, pues, según cuidadoso, y no le gusta hablar con la prensa, y no le gusta hablar con los medios de comunicación, él sigue generando nota. Ahora con este tema, nos está dando muchísimo de qué hablar. Mira, Pepe creo que ha cambiado mucho, pero bueno, o sea, este, oye, y las imágenes del concierto de Karin León. Fíjate que estas imágenes las subió precisamente, ¿te acuerdas de Cristian Estrada? Ajá. Pues Cristian Estrada estuvo de invitado ahí, porque es muy amigo de Ana Bárbara, por cierto, y estuvo en este concierto de Karin León, estuvo compartiendo estas imágenes, ya después del concierto de la fiesta que se armó en la zona de los camerinos, y ahí estuvo, también estaba Ana Bárbara, estaba Cristian Estrada acompañado de sus hermanos, Pepe Aguilar, estaba la novia de Karin León, que es una muchacha muy guapa, y estuvieron ahí compartiendo, estuvieron cantando, estuvo la banda ahí adentro también de los camerinos, o sea, se ve que se armó muy buena la fiesta, Igus. Se ve que se armó bien la pachangota. Ajá, exactamente. Pues mira, hacen bien, qué bueno que puedan pasársela bien entre amigos, está ahí, veo a Karin León de espaldas, a Pepe Aguilar, y los demás, pues no los ubico, si alguien los ubica, díganme quiénes son, ¿no? Por favor. Ajá. Ha de ser ese Gabito Ballestero, seguramente, ¿no? Mira, ahí está Pepe Aguilar, está Karin León, al lado de Karin León está su novia Maylin, Maylin Zúñiga se llama, y luego está Ana Bárbara, que ahí estuvo cantando, que estuvo, fíjate que no se ve el esposo de Ana Bárbara en ninguna imagen, en ninguna foto, qué raro, ¿no? Está a lo mejor tu trabajo, ¿no? Digo, ¿qué no trabaja en Los Ángeles él? Pues no sé, pero siempre anda pegado a ella. Antes era policía de, o sea, policía del aeropuerto, de los que revisan a la gente cuando entra. Ajá. Los que le quitan, o sea, los que revisan a la gente, a ver qué es y trae. Sí, en la aduana y esas cosas. Sí. Es a lo que se dedica, y también es ahora actor, y también es representante de Ana Bárbara. Ajá. Entonces, a lo mejor no pudo llegar. Puede ser, ¿eh? Mira, pero ahí la novia de Karin ya se le han pasado un poquito las copas, estaba muy divertida, pero sí se armó muy buena la fiesta. Karin León, la verdad es que canta espectacular, este tema de por mujeres como tú, que canto precisamente en el concierto con Pepe Aguilar, y pues sí, la gente le aplaudió muchísimo a Pepe, porque vos sí es una estrella vos. Tiene unos temas buenísimos Pepe Aguilar. Y este nuevo tema del encargo, ¿cómo se llama? Cuídamela, ¿no? Cuídamela bien, está buenísimo. Sí, la verdad sí está buena, está bueno el tema. Está buenísimo el tema, y a Pepe ya le dejó un éxito, ¿no? Tiene 10 años, o 15 años que no tiene un éxito. Pepe Aguilar ha sido el último, por mujeres como tú, ¿no? No sé. Yo creo que tuvo otro, pero sí tiene muchísimo miedo. Miedo de sentirte. No, tiene más, sí, creo que también tiene muchísimo. Pepe tiene 15 años que no tiene un éxito, 15. Entonces, qué bueno que ya puede ser que tenga un éxito con esta, ¿no? Si esta canción se sigue consolidando. Y claro, bueno, Pepe no necesita tener nuevos textos, porque con el playlist que tiene, Pepe Aguilar y lo que canta, y la música regional mexicana, y aparte del Jaripeo Sin Fronteras, y todo eso, todo eso es muy, la gente lo agradecemos mucho. Entonces, pues a lo mejor Pepe no necesita hacer peso pluma, pero la realidad es que Pepe tiene muchos años que no tiene un éxito. Y Alejandro tampoco. Sí, no, tampoco. Pero estaría bueno ver a Jorge. Y Pedro tampoco. No, años. Y estaría bueno ver a Pepe cantando con Oda, ¿no? Sí. Pero después de la bronca no creo que pueda pasar. Ahora, a lo mejor estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua nosotros mismos, y a lo mejor ni bronca hay. Y a lo mejor está planeado hasta por ellos. Gus, pero el post de la mamá. Por eso, a lo mejor está hasta planeado por ellos mismos. Ay no, yo no creo. ¿Usted qué opina? Regáleme su opinión, ¿estará planeado esta bronca o no estará planeada esta bronca? Porque con ese post nada más, posiciona el nombre de Pepe Aguilar, el de Cristian Nodal. Ahora, Cristian Nodal ha estado enfermo, sí, es una realidad. Porque ya cuando les interfieren los bolsillos, ahí es donde dice, oh, oh, y Cristian Nodal cobra por lo menos 15 millones de pesos por presentación. Por lo menos. Entonces. ¿Y cuánto cobra Luis Miguel? Luis Miguel ha de estar cobrando como 30 millones de pesos por presentación. ¿Y peso pluma? Por ahí. También por ahí como Luis Miguel. Por ahí 30 o 35 millones. Luis Miguel ya empieza la próxima semana, ¿no? Los conciertos en Arena Ciudad de México. ¿Y cómo irá a la venta, eh? A ver. ¿Está todo vendido? A ver, chéquenme, a ver si hay boletos todavía para la venta. No es que quiera comprar, ya lo vi. Pero no es para enterarme, ¿no? A ver, en cuanto está, ¿no? Oye, Luis Miguel ya viste que anunció un tequila. Sí. Pues supongo que no lo vamos a poner, no se preocupen, porque no les vamos a regalar a Don Ramón la publicidad, el que me importa, ¿no? Ajá. ¿La dana fue para Luis Miguel o para mí? No, pues para, para Luis Miguel. Mira. Entonces, que Luis Miguel lo, lo venda. Claro. Claro que. Mira, dice de 1157 a 14.833, los boletos. ¿Eso es en la, en la página de ellos? En Superboletos. ¿14 mil qué? 14 mil, ay, espérame, 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 14 mil 839, la zona VIP, la zona Mercado Libre, 11 mil 161, la zona Marriott, 8 mil 956, la zona Pepsi, 8 mil 956, y bueno, hay zonas con muchas marcas, Gus. O sea, pero la más cara, 8, 14 mil 839. Y el más barato, el boleto más barato, que es vista limitada, 1157. O sea, tienes que entrar con los ojos cerrados. O con uno cerrado. ¿Qué, qué, así dice, así dice, vista limitada. Así, vea. O sea, debe ser el de las orillas, ¿no, Gus? A ver, tómenme a mí. Así, así, bueno. Esa es la vista limitada. es la vista limitada. ¿Qué,